¿Cómo vemos la Navidad en Canarias? Bien, pues comenzamos con el dibujo. Profe, profe, mira lo que ha hecho él. Muy bien, ya siempre. Me gusta tu dibujo. ¿Qué me decía, Laura? Mira, profe, esto no es la Navidad en Canarias. ¿Por qué? ¿Eso es un poco de nieve? ¿Eso es la Navidad en Canarias? La Navidad en Canarias. Porque mi mamá me lo ha dicho. Yo lo que se desea, se consigue. ¡Rompe eso y tíralo! ¡Vaya porquería de dibujo! ¡Eso no es la Navidad aquí en Canarias! ¡No! ¡Déjame, pa! ¡No! ¡No! ¡No, profe, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¡No! Yo lo decía en la Navidad porque me lo dijo mal. ¡No, profe, por qué, por qué! ¡No, profe, por qué! Gracias por ver el video.